este vídeo es para un suscriptor ahí que me lo pidió es un tutorial de la alarma 5706 de la viper y pues estos son sus controles mira ok este para aprenderlo aún decir si viene apagado pues nomás lo pones a cargar tiene una una entradita como de para celular ahí mira y este y su cable ahorita te lo voy a mostrar su cable pues es este tiene su entradita y lo pones a cargar y ya en veces prende verdad este cuando viene bien descargado ok y el y el y esto pues todo es nomás en plogarlo como puedes ver esta es la ploga que prende al motor era y esta es pues del de las luces y también tiene corrientes de entrada entonces te voy a explicar aquí rapidito a ver que no haga muy largo este vídeo pero nos vamos a ir por ejemplo a la ploga gruesa mira que viene siendo este estos son los que prende por ejemplo mira si te dice rojo o negro entrada o sea viene siendo este rojo o negro igual el rosita con blanco que viene siendo inición secundaria aquí va a estar el rosita con blanco y luego te dice que bien el rojo entrada este luego el anaranjado accesorías y luego el rojo con blanco también entrada y el y el rosita a salida a inición primaria o sea aquí está y este y está uno que no vas a usar en el carro que me estás mencionando creo que es el rojo con negro ese no lo vas a usar no no es el déjame veo el rosa con negro este no lo vas a usar ok entonces aquí tienes todo y el de la el de la marcha o sea el del starter vas a cortar el cable por la mitad el de la marcha y vas a poner el verde o sea el verde de este para el lado que va de la llave y el morado para el lado del starter ok espero te quede claro ahí ahora vamos a ir a la ploga pequeña de de corrientes a que viene siendo esta esta viene siendo el rojo lo pones a corriente junto con esos de allá negro a tierra el café este es para la sirena la bocinita que hace el sonido y luego vas a conectar el blanco este va a las luces te tienes que asegurar cuál es la polaridad que quieres porque este traen un fusible que tú lo pones de acuerdo a la polaridad que quieres negativa o positiva y luego el naranja este pues es para si pones un mata corriente o mata marcha va al relevador ok ahora vamos a la otra ploga que viene siendo este el azul a lo seguro cierra abre y el verde cierra que es este ok ahora ves toda vamos a ir a la ploga esta es grande que la ves aquí toda esto es para la ploga esta que se ve bien que trae muchos cables pero no todos se conectan nomás vas a conectar como unos cinco cables si no me equivoco que viene siendo por ejemplo el verde es el do trigger o sea la entrada para las puertas luego vas a conectar el café con negro que es para el claxo si le vas a poner el claxo ok todos te los tengo marcados aquí para que lo estés mirando y luego el café va al freno o sea es este mira va al freno cuando presionas el freno tiene que tirar corriente en ese cable y va a ese luego vas a poner el morado con blanco que es este que está aquí así se mira ese es un cable largo va al tacómetro ese lo vas a encontrar normalmente en una bobina o checa las las instrucciones del carro el manual para que te diga dónde dónde puedes encontrarlo también este y el gris este va al cofre le tienes que poner un suiche citó como este mira ahí lo tiene que traer la alarma y te lo puse a ir eso es para que cuando esté abierto el cofre no prenda el motor o si también abre en el cofre suena el la alarma y el otro es un negro con blanco este es el safety este lo tienes que poner a tierra para que siempre te prenda ok siempre te esté prendiendo y los demás pues ahí hay más cables de otras opciones pero casi no se necesitan aunque son los que más se necesitan el azul subido esto es para prender un módulo si si tienes un módulo que para para el encendido o sea que si trae al transponder aquí o sea un chip en la llave vas a ocupar prenderlo con el módulo este aunque entonces con este cable prendes el módulo el azul más subido que veas de esa ploga entonces nomás son esos y pues la antena nomás en ploga ya lo verde y esta es la antena ok aquí mismo tiene el valet ok ahora vamos a ir a lo que bien importante es que tienes que hacer es en este tipo de alarma viene por default o sea de fábrica viene en transmisión manual fíjate entonces si tú conectas todo eso bien y aún tenga todo bien no te va a encender el carro hasta que no programas a transmisión automática entonces estás en el menú 3 en esa función que es la 1 entonces para entrar a la función es fácil abres a este es el valet ok abres la puerta ok del carro ya cuando tienes todo conectado luego abres la ignición las cierras y luego dejas presionado aquí el valet lo presionas y vas a mirar que es va esta va a prender una vez y si está conectada la sirena va a pitar una vez entonces no lo sueltes eso es para decirte que estás en el en el menú 1 luego va a hacer un sonido de dos veces pipi eso es para decirte que estás en el menú 2 no lo sueltes y luego otra vez te va a decir tres veces para decirte que estás en el menú 3 entonces cuando ya estás en el menú 3 sueltas el valet y luego es la función 1 presionas 1 y luego otra vez y lo dejas presionado va a emitar otro sonido va a emitir otro sonido y luego vas a presionar en el en el control el botón de abrir aunque y te va a tirar otro sonido o sea para para decirte que ya lo cambiaste a la aquí al automático entonces cuando ya hiciste eso ya ya ahora sí puedes encender el carro si todo está bien va a encender y este otra cosa que te iba a decir este pues las programaciones lo que tú le quieras cambiar pues es en el está el menú 1 menú 2 y menú 3 que es aquí y lo que sigue de acá aquí tiene más cosas como si tu carro es de diésel tienes que este programarle por ejemplo que se espere para para encender tienes que hacer el mismo proceso que te dije al principio más tienes que presionar nueve veces más la décima vez lo dejas presionado y luego ir presionando hasta que esté donde tú lo quieres por ejemplo en 15 segundos 30 30 segundos 45 segundos eso es si tu carro es de diésel o sea para que se tarde para prender la alarma y pues espero que ayude este tutorial si tienes alguna otra duda pues este aquí te ayudamos pero si crees que no estás preparado para hacer una instalación de estas pues sería bien importante que que lo lleves a un profesional edad pero este espero espero tengas fe en ti y pues que le eches ganas será buen día buena noche